Realmente era necesario y eminente una ambulancia para dar el servicio a la gente más necesitada. También un autobús que viene a aliviar un poco lo que es la demanda de los estudiantes. También nosotros tenemos mucha demanda en tireo. ¿Y el proyecto que tenemos para...? Claro, estamos canalizando y gestionando para que esos proyectos... Hay dos autobús. Hay una reparación en el Ministerio de Educación y hay uno también dirigido por la profesora licenciada Filomena. Y queremos hablar con ella para ver qué flexibilidad ella tiene para los estudiantes universitarios que tantos reclamos y demandas han tenido para ello ampliar la demanda. Porque han aparecido varios atracos de gente, de muchachas de tireo y nosotros queremos evitar eso. Nosotros queremos que los estudiantes se sientan seguros. Pueden contar con el total apoyo desde el ayuntamiento. Pero también queremos la flexibilidad de la compañera directora. Bueno, tú sabes que cuando el presidente estuvo en campaña, realmente yo dije, Constanza va a tener bondades. Y ahí está la muestra. Ahí está la muestra que el presidente tiene presencia. Un presidente que escucha a la gente. Nosotros en esa visita que tuvimos en el Palacio Nacional con el ministro administrativo de la presidencia, el compañero José Ramón Peralta, nos prometió varias ambulancias. Unas ambulancias para tireo que no llegó hoy, pero ya como ustedes vieron ahí al compañero Euclides Sánchez y a Luis Martes, va a llegar pronto a tireo una ambulancia. Pero también le prometieron al compañero Tony Jiménez una camioneta también para los estudiantes de la culata. Es decir, que el presidente está pendiente del municipio de Constanza. Y por eso yo siempre he dicho que la población debe saber y mirar. Hay muchos ataques con el presidente de la república, por un presidente que está donde está la gente, donde están las necesidades. Muchas voces negativas, pero esas voces saben que se van a expandir en el aire, porque quien trabaja puede decir lo que quiera. Y está trabajando, un presidente está trabajando día y noche por la república dominicana, en especial por el municipio de Constanza. Y está trabajando, un presidente está trabajando día y noche por la república dominicana.